El amor prohibido con seguridad pudiera ser El perfecto equilibrio que no cesa de añorar tu ser Tu justa medida encerrada en otra piel La exacta armonía que los amores pueden ofrecer Amor y placer, que locura tener Un amor prohibido que no se quede en canto De un cutito enamorando, de dos camas jugando Un amor prohibido que no se vaya tatuando En el alma dos corazones para seguir amando Y trataré de amar con las mismas fuerzas De entregarme a cada momento al amor sin medida Y trataré de llenar cada espacio Un amor prohibido que no se quede en canto De un cutito enamorando, de dos camas jugando Un amor prohibido que no se vaya tatuando En el alma dos corazones para seguir amando Un amor prohibido que no se quede en canto Un amor prohibido que no se quede en canto Un amor prohibido que no se quede en canto Amor prohibido o se quede en canto Una me entrega momentos colmados de amor La otra es su volcán de pasión No me puse tu infidelidad Si a las dos las quiero por igual Mira que yo las quiero y yo las adoro Esas mujeres son todo mi tesoro No me acusen, oye que no Si yo las quiero No me acusen, no me acusen Si yo las quiero Pero que me lío Ahora me llaman mujeriego Son comentarios na' más Pero que clase de lío Que me llamen como quieran Si así yo vivo feliz Pero que clase de lío Ahora me llaman mujeriego Son comentarios na' más Pero que clase de lío Y por la noche a las dos se me vuelven Loga, loga, loga Mujeriego Mujeriego Oye, manos por arriba Mujeriego 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 Repítalo otra vez como no Pero que clase de lío Ahora me llaman mujeriego Si yo soy tu caballero Si yo soy tu caballero Pero que clase de lío No quiero nombre raro Que yo no soy mujeriego Mujeriego Mujerio